La Fundación para el Desarrollo Biológico de las Quebradas Frudeviol en Pérez Celedón desde el 2012 trabaja el proyecto Mi Árbol para la Vida, el cual se mantiene activo y busca colaboradores que se sumen a la iniciativa. La intención es recaudar fondos para ir ampliando las áreas de protección de la cuenca del río Quebradas, que es la que abastece agua potable a las comunidades de San Siro el General y también Daniel Flores. Como parte de las acciones que llevan a cabo se realizó un mantenimiento del lugar con la participación de integrantes de la Junta Administradora, colaboradores y voluntarios. Se aprovechó para renovar la rotulación y renovar árboles que por diversas razones se vieron afectados. Igual que otros años y realmente deberíamos hacerlo más frecuentemente, desgraciadamente no podemos, no tenemos los recursos humanos y financieros. Hoy estuvimos resembrando algunos árboles, se hizo con la colaboración de otras personas también una reidentificación y reubicación de árboles, que es un trabajo extenso y muy meticuloso para asegurarnos que todos los árboles están bien rotulados, que están bien ubicadas las rotulaciones, que eso le da certeza mucho a todas las personas que han adoptado sus árboles, que están bien ubicados y que están en buen estado de salud. Vemos cuestiones de mantenimiento más que tenemos que hacer, hace control de malezas, se le aparta un poco los árboles vecinos a las malezas, a los árboles para fortalecer su crecimiento. Necesitamos fertilizarlos. Por ello también hicieron un llamado a quienes quieran colaborar. También aprovecho para la oportunidad, si alguien quiere donarnos fertilizante para fertilizar los árboles se puede comunicar con nosotros y con gusto le agradeceremos esa donación de un saquito de fertilizante para poder fertilizar los árboles, que también es un trabajo importante que hacemos con todos los colaboradores de Fudeviol, que hay muchas personas que nos colaboran y que los instamos, aprovecho para instarlos a que surjan más personas viniendo a la fundación, visitándonos y ojalá haciéndose amigos de la fundación colaborando con su trabajo y su presencia en las labores que tenemos que hacer por aquí. El proyecto consiste en la reforestación de un área de tres hectáreas en una de las propiedades de Fudeviol con la siembra 25 especies de árboles nativos. Estos se dan en adopción a personas, empresas u organizaciones que pagan 50 dólares una sola vez por árbol adoptado. Los recursos se manejan en un fondo especial para el mantenimiento del proyecto y la adquisición de nuevas áreas para seguir ampliando la compra de tierras para la protección de los recursos naturales de la cuenca del río Quebradas.